Pues muy buenas que tal este gándole, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo gameplay de Battlefield 5 con Firestore Vamos a... estoy haciendo unas pruebas de grabar con el OBS, no solo grabar, estoy haciendo unas pruebas de sonido Para... básicamente, os digo, es para grabar algún gameplay, para hacer algún video de opinión y tal, algo puntual No es nada en plan, no, es que ahora voy a grabar para Youtube, no, 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 yo ya no grabo para Youtube Bueno si, los videos de opinión y tal y esas cosas, pero un poco más, un poco más Vale pues vamos a este pueblecito que no tiene nombre, perdido de la mano de Dios, a ver que tal Creo que hay un tío conmigo eh, espero que se me oiga bien tío, no... que no sea esto una cagada Veo que está grabando, perfecto Vale pues eh, creo que caigo con un tío seguro, ahí atrás, ese va a lejos Está aquí Pongo la placa y voy a poner Pongo la placa y voy a poner Otro tío detrás Vamos Como iba este hombre tan fresco con la vida ¿no? Ahí no me he metido la placa, cago en la puta El tío está adentro Hijo de puta que susto me ha dado, ¿como? Me ha metido el cabrón Joder ¿Cómo es el primo? ¿No se ha quedado todo claro? Vale Pues este pueblo está despejado, oiga Digo yo eh Lo que no sé, ¿qué rifle es este? Uff, sin escudo, tiene más miedo ese A tope, a tope Vaya, por dios Uff Me he tomado la placa No, se me pone la munición en la placa, en serio De verdad juego ¿Qué más me llevas primo? Vale, metemos la placa y nos curamos Os lo digo eh, no me gusta nada El combo que llevo ahora mismo eh Stungeward de nivel 2 Vale, pues 5 balas de sniper no me gusta nada, lo voy a cambiar Me acabo, me tengo que ir con la Stungeward, tío No es que me agrade Pero oye, eh Es que el sniper no soy muy fino, ¿vale? Con el sniper básicamente, entonces Entonces como que no Me gusta nada esto No he visto, tío Vale Vale Está alpado ahí Pero muy cerca eh Ah, está arriba tío, mírale Vas a correr ahí Mira lo que te digo yo Que vas a correr ahí Está tumbaico eh, el tío Si me buckea, la placa tío El tío ha subido El tío ha subido ¿Este es otro? Vale, perfecto Uff Como he salido vivo de esa eh Estaba clarísimo Que ese era otro, tío Lo tenía claro Porque creo que era un apoyo Y este era un asalto Entonces Como que el traje no coincidía, ¿sabes? Vaya liada ahí eh Casi la lío No, Brem Va a venir gente eh Vale, soltamos balas Nos metemos una placa Y a la zona Tío, eh Tío, eh Gran hombre Tío, eh Un arma que me guste tío ¿En serio? Ni un arma que me guste Ligeras Necesito balas de ligera Al final me veo cambiando a la Thompson eh Es que Es que Tiene que venir gente de Odenberg Seguro, tío Tiene que venir gente de Odenberg No sé por qué, pero vamos Yo creo que debería venir gente de Odenberg eh No sé por qué Desde arriba, desde arriba ¡¡Cada la puta! Desde arriba no, desde abajo ¿Dónde está el pavo, tío? ¿Dónde estás? Que no te veo, tío Vale, ya te he visto Ojo, tengo un tío aquí arriba Uff, compi ¿Me llevas placas, tío? Dime que me llevas placas Dime que me llevas placas Cago en la leche, tío A ver, he visto las placas por aquí Tío, he saltado Podría volver a meterme ahí, eh Os lo digo, eh He visto un ataque de lío que me vendría genial He saltado Que seré gilipollas, tío Vale, en fin Tú me vienes mejor Vale, un card de nivel 3 Me lo pillo Vale, vamos a ver Vamos a organizarnos Cinco placas Vale Vamos miradamente bien, ¿vale, gente? Muchas placas no puedo llevar más Un card de nivel 3 Y aquí tengo un ataque aéreo, tío No sé, no sé Tengo que ir para la zona Ocho eliminaciones, eh, chicos No está nada mal, eh Tendré el ataque aéreo detrás, tío Pero va El fuego No puedo hacer nada ya ahí, eh Eso sí, hemos hecho muchísimo ruido, eh Tengo más miedo Qué vergüenza Vale A ver Ocho con vida Siete tíos por aquí He hecho en falta el ataque aéreo Lo voy a echar muchísimo en falta, eh Se pegan aquí enfrente de mí El no poder lotear ese pavo que he matado ahora, tío Sabéis Pero, oye, con lo del nuevo parche De poder llevar cinco placas Se agradece Un montón, eh, gente Uf, chavales, o sea No podéis imaginaros Lo que se agradece Poder llevar cinco placas, tío Estamos en la zona de la iglesia, sí Pulseo, eh Pulseo Uf Tiene que llevar placas, chico Por los pelos, eh He dejado un chaleco por tres, chavales Por ahí atrás Es que ni me he dado cuenta Creo que he sido una mochila No estoy seguro, eh Vale, vamos a hacer una cosa Vale, vamos a zona No me gusta nada No me gusta nada, tío El campo abierto este es muy mal Uf Fatal, fatal, fatal Es que hay mucho campo por detrás de la zona, tío Yo me estoy cerrando demasiado Es que el tener que entrar a la iglesia ahora mismo Como que no, eh Como que no Pero, oye, bueno He empezado Firestore, así que vamos pa'lante No nos queda otra, eh Esta zona está muy bien Me gusta esta zona de aquí Para cogerla Cuidado las casas, también Pero vas a comer fuego, capullo Está comiendo fuego, además Es que ¿Por qué me habrás disparado el gilipollas? Este desnivel está dentro, ¿vale? Tiene que venir Ha muerto quemado, es que es gilipollas La acabo de ver en la fin, tío ¿De verdad? ¿De verdad? ¿El tío? ¿Pero qué cojones ha hecho, tío? ¿El tío? ¿Qué cojones ha hecho el pavo de antes? Se están pegando, eh Perfecto Joder ¿Por aquí ataque aéreo? Sí No, no, es que no tengo placas Si el pavo tuviera placas Me meto estas placas Ay, qué pena Vamos a ir con lo opuesto, eh Vamos a ir con lo opuesto Vamos a ir con lo opuesto, tío Es que no Quedan cuatro tíos ¿Qué tengo aquí? Vale, pa'lante Uff, 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 uff Estoy vendidísimo, tío Como que me llevas placas y curas Placas Tres tíos con vida, tío Yo en la B Pero en la B, eh O sea, no miento, eh Se están pegando Vale Se pegan entre ellos, eh Eso es importante Se pegan entre ellos, chavales Importante Esa Buah Pues perfecto Lo malo Que yo no tengo placas Tres bugues Me han cargado las texturas, tío ¿Qué ha pasado aquí? El Minecraft El Minecraft Vaya, vaya Por Dios Estoy jugando en Playstation 2 Tengo Madre mía, tío Es que no veo nada Me va fatal el juego, eh Se me ha activado el Minecraft Tío, eh En serio No veo ni las ventanas No veo ni las ventanas, tío No veía nada Estaba en las ventanas No veía nada, tío Es que con estos gráficos Vaya mierda, tío Joder Cinco eliminaciones Que se me hace el pavo Me mata con el MG Que no lo veía No veía absolutamente nada Con los gráficos estos En fin Eh Vaya, vaya Por Dios De verdad No entiendo que ha pasado hoy No entiendo absolutamente nada En fin, chicos Espero que Espero que os haya gustado Por mi parte nada más que decir Os me despido Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Adiós